En un intercambio crucial con los integrantes del Grupo de Trabajo para la Prevención y Enfrentamiento a los Delitos e Ilegalidades, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la implementación de medidas urgentes para contener el alza de los precios en productos de alta demanda. A partir de este lunes, las autoridades locales, bajo la coordinación del Ministerio de Finanzas, comenzarán a aplicar estas medidas en todo el país. Marrero Cruz enfatizó que en estos primeros días, el enfoque será más persuasivo que punitivo. No es ir al extremo, sino un poco persuadir, identificar, explicó. Sin embargo, dejó claro que el gobierno está decidido a hacer cumplir las regulaciones aprobadas. Esta estrategia busca estabilizar los precios sin causar un impacto negativo inmediato en la población. Otro punto crítico discutido en la reunión fue el cumplimiento de las indicaciones en la prevención y el enfrentamiento al robo de combustibles. Al cierre de mayo, varias entidades mostraron resultados deficientes en este aspecto. Se destacó el caso de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Urbanos Guantánamo, que no había controlado adecuadamente el nivel de actividad y el consumo de combustible desde junio de 2023. Marrero Cruz señaló que muchos vehículos operaban sin tarjeta ni respaldo de niveles de actividad, y criticó la falta de uso de los sistemas de GPS instalados. El primer ministro subrayó la necesidad de reforzar las acciones de control administrativo para prevenir hechos de corrupción, delitos e ilegalidades. Las acciones jurídicas penales y la acción de la policía no sustituyen el control administrativo, y es donde está el principal problema, afirmó. La responsabilidad de los jefes en la implementación de sistemas de control, como el GPS, es crucial. Marrero Cruz advirtió que aquellos que no actúan enérgicamente contra estos problemas se convierten en cómplices pasivos. El primer ministro ordenó una actualización del sistema de gestión y control de flota GPS en el país. Esta actualización incluirá a todas las instituciones que emplean esta tecnología, optimizando su uso para la toma de decisiones en las entidades. Marrero Cruz destacó la importancia de utilizar esta tecnología para mejorar la eficiencia y prevenir el desvío de recursos. Desde el Palacio de la Revolución, y mediante videoconferencia con autoridades de todo el país, el jefe de gobierno elogió la labor de los trabajadores sociales en los consejos populares. Insistió en la integración con los grupos de prevención y atención social en las comunidades. A nivel nacional, existen 1.446 grupos de prevención en los consejos populares, los cuales han permitido identificar y atender problemáticas sociales. No obstante, se detectaron brechas en su funcionamiento, especialmente en la identificación y atención oportuna de familias y personas con problemas sociales. Finalmente, se evaluaron los principales indicadores en la lucha contra el delito. Aunque el registro se mantiene elevado, se observó una disminución de casi un 10% en comparación con el mes de abril, lo que evidencia una mayor integralidad en las acciones de prevención y enfrentamiento. Marrero Cruz enfatizó la importancia de mantener y fortalecer estas acciones para asegurar un entorno más seguro y justo para todos. Este enfoque integral y las medidas urgentes reflejan la determinación del gobierno cubano para enfrentar los desafíos económicos y sociales, asegurando la estabilidad y el bienestar de la población en tiempos de crisis.